Música Amigas y amigos de Somos Ángeles, una lectura relacionada con Yalini Tecachi en esta época, en este presente en este, yo decía en el pasado que para que ellos tengan oportunidad de proyectarse como una pareja en el futuro debían hacer terapia, yo les decía si ellos no hacen terapia, si ellos no buscan una ayuda apague y vámonos les decía que sobre todo Yalini era terca con el tema de buscar esa ayuda vamos a mirar que pueda estar pasando en esta época, en este presente, en este hoy entre Yalini la más viral y Tecachi a propósito también de una época en la que Yalini le ha dado la oportunidad a Anuel de acercarse muchísimo más a Cataleya de hacerse presente como el padre que es que pueda estar sucediendo realmente si esto para Tecachi va a llegar a ser jarto, negativo, nefasto si esto puede estar generando retrocesos en la relación que pasa en esta época en este presente, en este hoy entre ellos dos, yo les he dicho ellos desde el comienzo que empezaron con las peleas, yo les decía aquí aparece finalización, aparece pelea aparece toxicidad, pero aparece amor ellos no se quieren dejar yo también les he dicho a ustedes desde el comienzo que ellos han tenido una intimidad increíble una cosa loca que no lo tuvo ni con la perla, ni con nada Yalini o sea Yalini con Tecachi es con quien en su momento realmente se ha sentido complementada ella en la intimidad yo lo veía lo miraba en una lectura vamos a mirar en esta época en este presente en este hoy que viene para Yalini y para Tecachi lo que les decía si ellos dos no trabajan terapéuticamente en esta relación las cosas podrían pues echarse para atrás que puedan llegar a tener inconvenientes en el futuro sí, que la relación pueda terminarse sí depende muchísimo de todo el trabajo que ellos quieran hacer para que esta relación salga adelante que han estado muy calladitos que no se ha hablado mucho de ellos últimamente que no se han visto en redes sociales esto genera bastante especulación claro que sí las personas pueden pensar que ellos ya terminaron que las cosas no están andando bien que a lo mejor la relación está próxima a terminarse vamos a mirar en esta época en este presente que podría estar sucediendo con respecto a Yalini y a Tecachi vamos a mirar en esta época en este presente en este que pueda suceder bueno vamos a mirar como está interesante bastante interesante esta lectura el 9 de bastos esta carta del 9 de bastos tiene que ver con que definitivamente Tecachi ha estado yo siento una energía de un Tecachi que está enfermo que ha estado enfermo no ha estado como puesto para cantar para hacer para ser como ese hombre tan enérgico o tan alegre o como lo hemos visto en redes sociales veo que él ha hecho una pausa ustedes se han dado cuenta que también ha hecho una pausa en su carrera y en redes sociales y de todo y todo el mundo ha estado como bueno y que pasa con Tecachi que sucede con Tecachi estoy viendo aquí en esta carta del 9 de bastos que en esta época él está en un proceso de recuperación en un proceso en el que ha estado agotado mentalmente ha estado triste he notado esta carta como nunca había notado antes dirigida a Tecachi en la que se ve tristeza en la que se ve un hombre que se ha estado recuperando que ha estado enfermo que ha estado triste porque vuelvo y le repito veo tristeza veo que es probable que la parte económica no le esté siendo como tan digamos tan provechosa en esta época a Tecachi no había visto una carta de Tecachi en las lecturas que he hecho últimamente en donde lo veía tan triste se ha estado recuperando ha estado enfermo eso es lo que yo he estado viendo que ha estado enfermo Tecachi en esta época el 3 de oros miren esta carta la carta del 3 de oros que tiene que ver con realizaciones que tienen una disposición o que van dirigidas a trabajo en equipo a proyectos es decir aquí nos está hablando sobre Yailin Yailin ha estado trabajando en esta época en torno a ella en torno a su proyecto musical en torno a lo que ella busca para ser una mujer mucho más famosa de lo que ella es porque ya sabemos que Yailin si es pues la más viral lógicamente y este 3 de oros pues habla sobre proyectos que Yailin ha estado llevando a cabo en esta época en este ahora viene esta carta de la sacerdotisa bueno esta carta de la sacerdotisa tiene que ver con escucha sensibilidad con la capacidad de Yailin de escuchar como desde productores o desde personas que la estén rodeando artísticamente pueda estar ella todavía trabajando en proyectos de manera mucho más cercana o sea aquí estoy viendo en movimiento a Yailin recordemos que Resiliencia fue la el álbum que ella sacó hace algún tiempo que he criticado que sí que no que la cumbia que esto que aquello independientemente de la crítica veo que siguen más proyectos o sea ella no está parando ahorita siguen más proyectos para algunos ha sido un desastre universal lo que sea pero ella con sus más o con sus menos o como sea pero sigue sacando o sigue alimentando proyectos para llevarlos pues a la realidad próximamente y nos vamos a enterar de ciertos proyectos en posteriores días este es el ad de bastos que nos está hablando sobre nuevos inicios para ellos con respecto a la relación que tienen de pareja bueno yo estoy viendo aquí una energía que tiene que ver con una Yailin que sí ha querido quedar en embarazo que ha querido tener un hijo con Tecachi lo que me preocupa y lo que voy a mirar ahorita en un ratito lo que quedo ahí uno como medio es porque Tecachi pueda estar ahorita enfermo o porque haya tenido que recuperarse él sí o sea me marcó enfermedad me marcó enfermedad me marcó desaliento me marcó tristeza en el corazón en la vida de Tecachi bueno pero también veo nuevos inicios nuevos comienzos y proyectos para ellos dos como pareja o sea que realmente así como que yo los vea que se van a separar en este momento en este ahora ya como que ellos van a partir cobijas no lo estoy viendo en esta época veo que ellos todavía tienen para estar juntos sin embargo vuelvo y les repito me deja como pensativa el tema de Tecachi enfermo el paje de copas bueno esta carta de el paje de copas tiene que ver con que hay un amor que pudiera estar floreciendo puede ser como el deseo o el anhelo de ellos dos de tener un hijo veo que si hay un anhelo veo que Tecachi quiere tener un hijo con Yailin veo que Tecachi quiere realmente que Yailin le dé un bebé o sea veo una energía por eso viene este paje de copas el paje de copas tiene que ver con un amor que florece con enamoramiento o sea todavía veo que ellos están enamorados veo que él está enamorado de ella sobre todo Tecachi lo veo ahora mucho más a él más fuerte con respecto al sentimiento que tiene hacia Yailin el mago esta carta de el mago tiene que ver con inteligencia con comunicación con destrezas o sea veo que esta carta tiene que ver con un Tecachi que próximamente nos va a dar de que hablar frente a proyectos que él también tiene impulsados para él pero se está tomando un tiempo porque estuvo enfermo lo que estoy viendo que ha estado como enfermo y veo que él también va a ser muy inteligente para comunicarse con medios de comunicación y buscar de muchas de muchísimas maneras posibles encontrar proyectos que tengan una relación importante también con Yailin eso es lo que yo estoy viendo en esta época en este presente en este miren esta carta el 6 de oros esta carta del 6 de oros tiene que ver con capacidad de aceptación de un bache económico en la vida de ellos dos o sea si ha habido un bache económico si ha habido una pérdida de dinero ha habido un dinero mal utilizado ha habido despilfarro y por eso esta carta del 6 de oros tiene que ver con que esa generosidad esa generosidad entre comillas entre comillas de Tecachi dirigida a la vida de Yailin dirigida a las personas que lo rodean les ha podido generar desorganización pero también capacidad de aceptación de entender que cosas que ellos tienen que organizar en la vida de ellos dos para que la relación se pueda salvar y pueda andar un tiempo más o sea si veo que ha habido desorden a nivel financiero en la vida de ellos dos o sea veo que Tecachi no ha estado muy bien de dinero digamos que no está en la miseria ni está en la calle pero veo que ha perdido un dinero hay capacidad de aceptación hay proyectos por delante recordemos que para gusto los colores ya lo he dicho anteriormente y que muy seguramente habrá muchas personas claro que consuman muchísimo a Tecachi que consuman muchísimo a Yailin a pesar de las críticas de lo que sea eso no es lo que estamos pues en este momento dirimiendo ni pues estamos hablando de eso el 3 de copas la carta del 3 de copas tiene que ver con que si hay una empatía entre ellos dos hay una afinidad dirigida a Cataleya hay un querer compartir como familia pero vuelvo y le repito me preocupó inicialmente ver algo relacionado con Tecachi en donde veo cierta enfermedad en donde veo cierto agotamiento y donde veo cierta tristeza sin embargo veo que miren ha habido cierta afinidad ha habido cierta empatía miren es como si de una o de otra manera ellos si hayan buscado la posibilidad de encontrar terapéuticamente el apoyo a otras personas yo les decía esta relación se salva con apoyo con terapia por lo menos durante un buen tiempo bien esta carta el 4 de copas esta carta del 4 de copas tiene que ver con Yailin y cierta pérdida de interés dirigida hacia Tecachi cierta nostalgia cierta tristeza cierta reflexión y esto lo vamos a mirar ahorita más adelante no significa pues que ella no quiera a Tecachi pero siento que existe cierta pérdida de interés de Yailin hacia Tecachi no total pero si veo que ya no es ese mismo brujo esa misma locura hay empatía hay afinidad hay una familia que quiere salir adelante hay un hombre que quiere que Yailin tenga un hijo de él esperemos que pueda suceder si realmente este hijo pueda darse en esta época vamos a mirar que pasa porque veo a Yailin como con cierta pérdida de interés vamos a mirar que va a suceder vamos a mirar energías de Yailin y Tecachi dirigidas dirigidas hacia un bebé de entrada que pasa será que pueden ellos pensar en esta época que un bebé podría llegar a arreglar muchas cosas que en el pasado estaban en una circunstancia de crisis espantosa yo les decía terrible si no se matan o sea espantoso o uno termina matando al otro el otro termina matando a la otra bueno es increíble pero si han estado más apaciguadas las aguas están mucho más tranquilas es lo que estoy viendo pero ahorita también vamos a revisar que pasa con la salud de Tecachi porque tristeza porque Yailin un poquito como más desinteresada será que el amor se transforma claro que si el amor se transforma pero bueno vamos a mirar que pueda estar sucediendo que pueda estar pasando desde el tarot de las almas vamos a mirar si definitivamente dentro de todos los proyectos que ellos tienen ahorita en esta época pueda existir el proyecto de querer tener un hijo en esta época en este hoy en este ahora vamos a mirar energías relacionadas con un hijo si hay energías relacionadas con un hijo pero es que estoy viendo a Tecachi bastante enfermo veo enfermedad de Tecachi lo veo acabado ay dios mucho yo no debería decir lo que lo que estoy viendo es que Yailin tiene una costumbre como medio compleja no sé hasta qué punto pero es que este hombre está enfermo y esta enfermedad pudiera obedecer también a ciertos trabajillos ten mucho cuidado Yailin porque es que al comienzo puede ser que los hombres corran se desbaraten se enloquezcan y después chao te vi ten mucho cuidado con esto Yailin no voy a decir mucho ya no voy a decir más creo que para un buen entendedor pocas palabras estoy viendo esto y esto me parece muy negativo Yailin me parece bastante negativo el que juega con fuego en algún momento resulta quemado veo que ellos pudieran estar atravesando situaciones de problemas en la relación han estado como que sí como que no pero veo que la enfermedad también o el agotamiento de Tecachi pueda estar obedeciendo a lo que ya ustedes saben ahora que es probable que exista también una posibilidad de que Yailin que embarazada de Tecachi si existe una posibilidad de que Yailin que embarazada de Tecachi porque lo que él anhela lo que añora a mayor hecho él está loco con este tema Yailin lo puede estar pensando puede estar reflexionando ¿será que es bueno? ¿será que no es bueno? ¿por qué? porque ellos han perdido un dinero importante en esta época y miren que eso se ve ahorita en la lectura general ellos han venido perdiendo un dinero de manera importante por eso pues es preocupante para una persona que ya tiene pues una niña medírsele a otra situación a otro hijo cuando la cosa a nivel económico no está tan estable entonces aquí estamos viendo Yailin que lo pudiera estar pensando que por eso vemos que puede existir cierta pérdida de interés pero es una cosa muy loca porque fíjense que es como que primero yo juego a hacer trabajillos y luego después digo me echo para atrás digo no más bien no tengo como miedo de tener un bebé voy a hacer familia veo cierta dualidad por parte de Yailin veo cierta dualidad veo que ellos están queriendo jugar a ser prudentes con su relación me parece que eso es muy importante y eso hace que realmente las cosas funcionen de mejor manera vean a ustedes a Tecachi súper súper dedicado a Cataleya o sea si la quiere como un padre puede llegar a querer a una hija nos preocupó muchísimo el tema de la locura que ellos estaban viviendo pero veo que se han aplacado muchísimo veo que se han aplacado veo a Tecachi muy dirigido a Cataleya y esto me parece bonito pero lo veo dirigido bien lo veo dirigido como que realmente la quiere veo que ellos se han tenido inconvenientes han tenido peleas lo que pasa es que como ellos ya no están tan dirigidos a medios de comunicación y a salir a a a como es a querer ellos sacarse sus trapitos al sol porque se han dado cuenta que los que hacen el oso son ellos pareciera que ellos se han tenido problemas han tenido peleas han tenido sus situaciones pero han sabido como de cierta manera pues que la gente no las conozca que no se den cuenta que no sepan que han tenido sus inconvenientes que han tenido sus peleillas por eso es probable y ahora si ya uno haciendo una lectura mirando la trazabilidad de la lectura podría comprender porque de pronto Yailin ha dicho no yo como que voy a trabajar un poquito en este hombre porque estamos peleando horrible porque la cosa no está fluyendo entonces vamos a mirar como lo mantenemos más al orden a él y como lo aplacamos más pero por eso les decía ten mucho cuidado Yailin en el pasado esto te jugó a ti en contra ten mucho cuidado en el presente será que te va a jugar en contra pues piénsalo bien porque es que yo veo que Tecachi ha sido influenciado negativamente por ustedes ya saben que entonces esto no es correcto miren aquí puede que Tecachi se mantenga o lo veamos durante un tiempo así como achicopalado como enfermo como tumbado pero también puedo ver que como les digo de manera desesperada en su momento ella ha dicho bueno yo acudo a esto porque yo sé que esto aplaca porque yo sé que esto ayuda porque yo sé que esto hace que esta persona se aplaque y se esté aquí donde yo quiera que esté esto podría generar que en definitiva Yailin ahorita esté llevando la rienda de la relación de su familia bueno yo les he dicho a ustedes aquí no somos Dios nadie es Dios para juzgarlos estoy mirando estoy haciendo una lectura de ellos dos en donde son personas los dos que tienen bastantes falencias los dos que han sido hiper mega tóxicos los dos que han estado a nada de matarse el uno al otro ha sido una cosa súper loca que se han querido con locura con toxicidad que ha sido una cosa muy loca que en la intimidad ha sido muy loco el tema pero han tenido problemas en este presente muy seguramente han intervenido personas para terapiarlos de una u otra manera pero también estoy viendo que cuando uno acude a estos trabajitos yo no sé hasta qué punto el tema nos pueda salir de manera nefasta y no sé hasta qué manera no yo sí sé y ustedes también lo saben las cosas cuando se hacen de esta forma no salen bien esperemos que en el futuro el tema sea que hasta ahí llegues mamacita quédate hasta ahí tráncale ahí porque es que las cosas más lindas se hacen siempre cuando estamos cerca de Dios cuando nos pegamos a Dios cuando buscamos salidas relacionadas con Dios Dios nos puede ayudar de muchas maneras posibles entonces eso es lo que veo que pudiera en el futuro desquebrajar esta relación toca mirar a ver qué sucede veo que la pareja se mantiene veo que ellos están unidos veo a un Tecachi muy enamorado muy cercano a Yailin muy muy cercano a Cataleya una Yailin que ha peleado con él que han tenido sus inconvenientes muy seguramente celos en esto último que estoy viendo como energía muy seguramente celos Yailin es bien celosa ustedes lo saben entonces ella voy a hacer esto para mantenerlo aquí que no se vaya y que esté conmigo siempre pero hay que tener mucho cuidado esto es muy muy complejo esto es delicado esto no es un juego esto es lo que siento que podría llegar a ser complicado veo que podría llegar Yailin a quedar embarazada también lo estoy viendo como energía y bueno pues este es el presente este es el hoy en la relación de ellos que no los veo que se vayan a separar en esta época que veo que han tenido sus problemillas que hay una Yailin con nostalgia con tristeza con cierta pérdida de interés celitos de pronto celitos por ahí circunstancias recordemos también quién es Tecachi pero pues bueno este es el panorama que tenemos al día de hoy esperemos de aquí al futuro que pasa pero miren que ahí aparece una carta que también tiene que ver con que Tecachi al parecer como que no va a quedar contenta hasta que no deje a Yailin embarazada ese es el panorama que se deja ver en este ahora en este presente en este hoy y bueno recuerda que si no te has suscrito a mi canal ojalá que estés a la oportunidad para que te suscribas para que me regales un like para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con muchísimo respeto y con mucho cariño para ustedes comunidad divina de Somos Ángeles nos vemos pronto los quiero muchísimo bendiciones chao 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 Gracias por ver el video